Quien gobierna en España es el candidato de los enemigos de España, no solo es el candidato del Partido Socialista Obrero Español. Y a mí me duele en el alma que no haya una voz dentro del Partido Socialista que se lo diga, que le diga claramente eso es lo que está pasando. Me duele. Porque conozco a mucha gente que ha dejado su vida en defensa de una sigla y de una historia muy honesta que han tirado por la borda, primero Zapatero y después este señor que se llama Pedro Sánchez. Bueno, pues por eso, porque me da la gana, porque creo que es lo mejor, porque soy una ciudadana libre, porque no soy neutral, estoy aquí y le pido a los ciudadanos españoles, después de oírle a Pablo Casado decir que efectivamente no va a haber ni más Valium, ni más Ibuprofeno, ni más entreguismo, ni a los nacionalistas, ni a los enemigos de España. Después de todo eso, estoy aquí porque quiero que tú danes las elecciones. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!